Eso por un lado, por el otro, nos vamos con nuestros asuntos. El verdadero pacto con el narco, escribes hoy en Milenio. Una introducción, tenemos que hacer una pausa en dos minutos y luego regresamos con el tema. Adelante. Pues mira, he estado escuchando y leyendo todo lo que se habla del pacto con el narco y López Obrador. Y la verdad yo me pregunto, ¿qué es más fácil suponer? Que un presidente que habla con una señora, con una anciana, que le pide apoyo para poder visitar a su hijo en los Estados Unidos, tenga un pacto con el narco, o que un presidente como Felipe Calderón, que encumbró, nombró, protegió y mantuvo en el cargo seis años a Genaro García Luna. Y a propósito de García Luna, me pregunto, ¿por qué no es tema García Luna? ¿Por qué no nos preguntamos siquiera en los medios, como el hombre de Washington, el policía más condecorado, el hombre que recibió tantos homenajes en Washington, está hoy siendo perseguido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos? ¿Qué hizo que los Estados Unidos hicieran este viraje? A ver, déjala ahí y regresamos, regresamos con ese y con otros temas. Son las ocho con veinte, volvemos. Ocho veinticuatro, ¿en qué estábamos, Epimenio? Bueno, pues en esto del supuesto pacto con el narco del actual gobierno, yo sostengo por el contrario, que si existe un pacto con el narco, este se estableció desde el régimen anterior. Y pongo por ejemplo el caso de Chihuahua. La zona montañosa de Chihuahua, la Sierra Tarahumara, Urique. El dominio del PRI y el PAN en la zona ha sido ancestral. Chihuahua ha sido un territorio gobernado por figuras, pues qué te diré, que van de lo patético a lo siniestro, entre barrios, ¿te acuerdas aquel que culpaba a las mujeres de sus asesinatos? Gobernador del noventa y dos al noventa y ocho, por ahí. Y César Duarte. César Duarte, hoy en la cárcel. Hoy en la cárcel. Entonces... José Reyes Baeza. José Reyes Baeza. Bueno, en el hospital. En el hospital. José Reyes Baeza. Sí, tenemos... Digamos, entre los ejemplos de... Y luego Javier Corral. Luego Javier Corral. Sí. Entre los ejemplos de colusión, entre crimen y política, ahí donde digo que se borran las líneas entre política y delito, de las que habla Hans Magnus Ensesberg. Chihuahua es un caso paradigmático. Y ahí es donde el crimen organizado. El crimen organizado empezó a destacar por su violencia demencial. Y ahí es donde matan a los jesuitas. Ahí es donde los Salazar, que controlan parte del norte de Sonora y de Chihuahua. Ese cártel ha tenido nexos muy cercanos con el PAN. Muy cercanos. En la investigación del asesinato de Miroslava Britsch. Hay nexos entre panistas activos en el gobierno y en el partido. Y los asesinos. Entonces, esto llega al colmo. Cuando se sienta en la mesa, en los vinos, para conducir la guerra. Genaro García Luna. Y tenemos que hacer notar que Genaro García Luna era el hombre de Washington. El policía mexicano más condecorado en los Estados Unidos. Hay un artículo en el New York Times escandaloso. Que es un perfil que hacen sobre García Luna. Que es el colmo del elogio del guerrero. ¿Por qué hay ese giro en Washington? ¿Por qué los Estados Unidos se vuelcan contra un aliado incondicional? ¿Qué le saben? Y si le saben a él, ¿qué le saben a Calderón y a todo el círculo? Entonces, me parece que hay un silencio sepulcral en torno a un hecho histórico que demanda una atención de nuestra parte. ¿Pero a qué te refieres con silencio sepulcral? Se habla muy poco de García Luna. Pero García Luna lo detuvieron. Está en la cárcel hace dos años y medio. Hace dos años y medio. Esperando un juicio. Hace dos años y medio. Y mientras tanto, todos los días hay noticias. Pues la verdad, se remiten las noticias a consignar lo que dicen los diarios norteamericanos. No veo investigaciones profundas sobre García Luna, sobre su... Hay libros, hay trabajos... Pues yo la verdad, la verdad en el... ¿Por qué va a dos años y medio en la... ¿Cuándo lo tuvieron? ¿Finales del 19? ¿El 19 ya está esperando un juicio? No es así nomás. Es qué significa Genaro García Luna. Es la expresión concreta de esto que se dijo. Qué significa está hasta donde sabemos y hemos visto por el expediente judicial en Estados Unidos. Está acusado de haber aceptado un soborno de un narcotraficante. Esa es la información de la que disponemos. Es el único cargo. Imagínate. Sí. No hay más, ¿eh? De que esta... Pero te pongo otra vez sobre la mesa un hecho. Que debería despertar al menos la curiosidad de los periodistas. ¿Por qué este hombre, que fue la pieza clave de la relación México-Estados Unidos, que fue el operador de la iniciativa Mérida, hoy está siendo enjuiciado? Eso, ¿eso qué significa? Por... No por otra cosa, sino porque supuestamente aceptó dinero en efectivo de un narcotraficante... ¿Qué significa? ...que declaró eso en el juicio del Chapo Guzmán. No hay más. ¿Qué significa? No hay más. Bueno, no sabemos. No hay más. Hasta el momento información disponible no hay más. Y si sigues la ruta de García Luna, desde el montaje de Florán Cacés, pasando por la AFI y el desastre que fue la AFI, hasta el desastre que fue la guerra de Felipe Calderón, encontrarás las pistas, las huellas de una carrera criminal. Por no hablar de la acumulación de una fortuna en los Estados Unidos, que era escandalosa y evidente. ¿Tiene mucho dinero? Sí. Y tenía muchas propiedades en Miami. ¿Tiene muchas propiedades? Pues se le han adjudicado, pero entiendo que no se le ha aprobado la propiedad. Claro. Pero hay que entrarle. Hay que entrarle. Hay que entrarle a la historia de los penales. Hay que entrarle a la historia de la adjudicación de los penales concesionados en el periodo de Calderón. Los que se construyeron. Del penal de... Ya los revisaron y auditaron varias veces en este gobierno. Del penal de las Islas Marías, del equipamiento de los penales, del equipamiento del centro de inteligencia que tanto presionó a Calderón. Penales que se revisaron, que fue un tema... Que es un tema. Que tomó mucho tiempo en las conferencias mañaneras a principios del año pasado. Entonces, se revisaron los contratos... Pero hay que ir más al fondo. Se reasignaron a todos. Se reasignaron, pero hay que ir más al fondo. A los mismos concesionarios. Hay que ir más al fondo. Por este gobierno, por el gobierno del presidente López Obrador. Y preguntarse, por ejemplo, Ixtapalapa, el famoso C5, el búnker de constituyentes, el equipamiento, lo que corre en la comunidad de inteligencia sobre los moches cobrados por García Luna a los proveedores de armamentos. Lo que corre en la comunidad de inteligencia. Sí, desde hace muchos años. ¿Pero qué es eso? En la comunidad de inteligencia internacional, y te lo dicen los ingleses y te lo dicen mucha gente, García Luna era parte de un entramado para cobrar moches a los proveedores de armamento y tecnología. Lo que no se dice en este país, y tenemos que decirlo nosotros, es qué significa la guerra. La guerra es un enorme negocio sucio. Con el pretexto de la seguridad nacional, se gasta sin ningún escrutinio. ¿Cuánto gastó y cómo lo gastó Felipe Calderón, y específicamente Genaro García Luna? ¿Cuánto? Miles de millones de pesos. ¿Tú has hecho ese reportaje? Yo he hablado de esto muchas veces. Pero tú tienes recursos para hacer ese reportaje. Yo no. Desgraciadamente. Tienes equipos, tienes recursos. No, pero yo no estoy ya metido en la prensa. Yo estoy, yo soy un comentarista, un analista que toma una decisión de participar y hablar de lo que está. Sí, 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 pero además de eso. Y sí lo he hecho. En todas nuestras series hemos hablado. De alguna manera. Que es una forma de relatar la realidad. Son series, son series. Pero son testimonios. Son series. Si tú ves ingobernable, de eso habla ingobernable. Precisamente de eso habla. El enorme negocio sucio de la guerra. Y habla de otra cosa. De la colusión entre autoridades norteamericanas y narcotráfico. Y habla de gente que saca ventaja de la violencia. De todo eso tenemos que hablar con respecto a García Luna. Y con respecto a Felipe Calderón. Sí, Felipe Calderón debe a este país una explicación. Sobre cómo, por qué nombró a García Luna. ¿Cuándo se dio cuenta de sus nexos? ¿Por qué lo recomendó a Enrique Peña Nieto? ¿Por qué Peña Nieto le dio grandes contratos a García Luna? ¿Y por qué los norteamericanos, que lo consideraban su hombre, hoy se dan la vuelta? Algo muy grueso tiene el Departamento de Justicia. Lo veremos. Lo veremos por lo pronto. Pero hay que averiguar. Hasta dónde sabemos. No, pues está difícil averiguar dentro del Departamento de Justicia. No hay que guardar silencio. Bueno, creo que no. No hay que guardar silencio. Si sobre algún tema no se guarda silencio, es sobre ese.